¡Hola! Pregúntale al doctor. Llega gracias a Ida Farma. Doctor Borda, la consulta por favor. Dígame usted, ¿cuándo es necesario corregir la desviación de la nariz? Ah, su querida. Es que no falta el muchacho o la persona que por un pelotazo o por un puñete le han desviado el tabique de la nariz. Entonces esto, a la larga, no se atendió eventualmente en el momento que tuvo que atenderse. Porque lo más recomendable es si uno tiene una desviación del tabique a raíz de un trauma. Ese momento es el ideal para ponerle en su sitio, ponerse su yesito y esperar. Y con eso no va a haber esta desviación. Cuando no se ha hecho eso, que es la mayoría de los casos, debemos decirlo, es que hay un problema de respiración, señora. Como no tenemos totalmente destapados los conductos de la nariz, entonces por la noche tendemos a respirar, por ejemplo, con la boca abierta. Entonces nos vuelven roncadores. Al ser roncadores no dormimos bien y al día siguiente nos levantamos más cansados de lo que estábamos. No solo eso, sino que hay problemas de desviación que a la larga pueden formar cicatrices internas también que obstruyan prácticamente esos orificios por donde debe entrar el aire. Mientras más libre estén estos conductos, mejor respiración vamos a tener. Gracias. Muchas gracias. Otra preguntita. ¿Quién tiene, señora? Hola. Bienvenida a la orden. Dígame usted. Cada vez que yo subo las escaleras me agito mucho. Ajá. ¿Por qué? Ok. En primer lugar, señora, ¿usted hace ejercicio frecuentemente? No. No. La primera causa, yo podría decir, es falta de físico, falta de entrenamiento. ¿De acuerdo? O sea, si uno nunca sube escaleras y de pronto le toca ir a un tercer o cuarto piso, va a llegar con la lengua afuera. Porque no está en buen estado físico. Yo diría que esa es la primera causa. Ahora, si a eso se agrega sobrepeso, si a eso se agrega enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya sea por haber fumado toda la vida, o ya sea por tener enfisema pulmonar, fibrosis pulmonar, que son enfermedades que a la larga se van desarrollando en nuestro cuerpo. Y lo otro, hipertensión arterial y problemas cardíacos. Miren, todas esas son las razones por las cuales uno se puede cansar subiendo escaleras. Lo que les recomiendo, comience a hacer ejercicio paulatino y progresivo. Mejore su estado físico y va a ver que por lo menos va a tener menos problemas. Si a pesar de eso tiene problemas, de todas maneras vale la pena consultar a un cardiólogo. No vaya a ser que necesitemos alguna pastillita para mejorar nuestros latidos del corazón. Ya, gracias, señora. Muy bien, otra. ¡Hola! Bienvenida, muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿la gente ronca por comer mucho ají? No, no. La gente ronca porque hay un trastorno del velo del paladar que hace que se caiga sobre el orificio por el cual entra el aire. Entonces, cuando uno se duerme por completo, este velo del paladar cae y obstruye. Entonces se produce eso. Y de ahí se vuelve a cerrar. Eso hace que la persona no duerma bien. Tenga periodos incluso en los cuales no respira durante la noche. Lo ideal es consultar probablemente primero donde un médico neumólogo. Ahora hay especialistas en sueño y trastornos del sueño o un otorrino laringólogo para determinar si hay alguna causa física propia para que tenga este ronquido. Muchísimas gracias. Encantado. Muchísimas gracias. Falta una. ¡Hola! Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Una pregunta. ¿Me puede dar hepatitis más de una vez? Buenísima tu pregunta. Te voy a decir sí. ¿Por qué? Porque hay distinto tipo de hepatitis. Hay hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, hepatitis fulminante. Y cada vez se van descubriendo nuevos virus de la hepatitis. Te puede dar, por ejemplo, hepatitis A una vez. Pero te ha dado la A y te puede dar la B, te puede dar la C. O sea, hay otro tipo de cosas. No es que porque te ha dado una hepatitis te dejen de dar las otras. Incluso la hepatitis A es la hepatitis más común, la que mucha gente puede haber tenido. La hepatitis B, a la larga, puede terminar produciendo cirrosis o insuficiencia hepática. La hepatitis B se considera una hepatitis altamente contagiosa e incluso muy proclive a formar cáncer de hígado. En principio, cuando uno habla de hepatitis, habla de la A y la B. Te puede dar una y después la otra. Sí. Gracias. Gracias. Terminamos feo. Sí. Muchísimas gracias, amigos. Regresamos enseguida. Muchísimas gracias, amigos. Y tres palabritas para recordar este excelente programa. Pero antes, quisiéramos agradecer a la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional de San Bartolo y Puente Piedra por visitarnos. ¡Buena, muchachos! Amigos, aprendan a interpretar sus sueños, que nos dicen muchísimo más de lo que nosotros realmente queremos saber. ¡Vamos! ¡A ver! El choclo. Si uno come solamente choclo, está comiendo puro carbohidrato y fibra. La idea es mezclar. Juntar un pedacito de choclo con un buen pedazo de queso fresco. Esto fue rompiendo mitos en la dieta. La verdad que el choclo es bueno, pero nada en exceso es bueno. ¡Muy bien! Y amigos, los cálculos a la vesícula son una condición en la cual nuestra vesícula, por el hecho de ser un poquito perezosa, forma piedras, forma cálculos. Los cálculos en sí no producen mayores molestias, pero a la larga van a inflamar la vesícula. Incluso pueden complicar otras partes tan importantes de nuestro cuerpo como el páncreas. ¡Vamos! Y por último, amigo, por favor, no se olvide de comunicarse con nosotros. Le responderemos todas sus preguntas a través de nuestra página web www.doctortv.com.p Estaremos ahí para responder todas sus preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Han sido un público excelente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¡Chao, chao! ¡Chao! Muy amable. Gracias. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós, señora! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias, señora! ¡Gracias! ¡Chao, chao! ¡Chao, encantado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Excelente! ¡Un abrazo fuerte! ¡Chao, chao! ¡Gracias a todos!